Back in ETV Hola a todos, bienvenidos una semana más aquí en Balcon ETV Estoy con el jefazo que nos va a presentar su canción El Cañón de la Eternidad Vamos a escucharlos Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal jefazo? ¿Qué es el jefazo? ¿Qué tal jefazo? ¿Qué tal jefazo? ¿Qué tal jefazo? Para todas las personas que lo están viendo? ¿Qué tal jefazo? 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 ¿Qué tal jefazo?